Oportunidad de mercados y nuevos productos ¿Cuál es el reto? Según las autoridades de la SAG, no solo colocar lo que exportaban a China a Taiwán, sino aperturar mercados para la colocación de nuevos cultivos en razón de ayudar a los productores, aportar al Producto Interno Bruto del país y generar los trabajos en el campo para su propia economía. Pero ahora, esta semana misma, está un equipo allá en China reuniéndose y están explorando otros cultivos que no estaban en la línea que se exportaba allá a Taiwán. Entonces, creo que China es un mercado grande de oportunidades. El reto con China es para nosotros aumentar la producción, que Dios mediante lo logramos, incluso traer nuevos cultivos y ayudar a los productores a que exporten. Solo así van a tener mejores ingresos y nosotros vamos a poder, pues, mejorar la economía. Otra ventana de oportunidades es el CAF, quien ya realizó su Congreso Anual 2023 y en donde se respaldó su accionar de parte de Brian Nichols. El ejemplo lo hace propio el gobierno de Xiomara Castro. Ello se convierte a criterio de otros en un paso importante en materia económica, muy acertado. Al contrario, el CAF es una fuente más y eso lo han dejado claro todos los interlocutores. Recordemos, por ejemplo, que el CAF lo han visto con muy buenos ojos sectores empresariales de nuestro país. También recién acabo de ver un video que declara el que se encarga para el hemisferio occidental por parte del Departamento de Estado, el señor Brian Nichols, hablando de las bondades que tiene el CAF para la región. Pero la conclusión de la oposición es que el gobierno sigue las posturas del Foro de Sao Pablo, aduciendo que buscan nuevos financiamientos con nuevos organismos y siguen culpando a otros multilaterales de la deuda externa que mantiene Honduras. Prácticamente la idea es acceder a nuevos financiamientos con organismos de otras latitudes que nada tengan que ver ni con el Banco Mundial, ni con el Fondo Monetario Internacional, ni con el AID, ni con el BID, ni con estas instituciones que tradicionalmente han financiado a Honduras y a las cuales acusa en parte este gobierno de ser las promotoras del endeudamiento interno que ha tenido el país y su endeudamiento externo que ha generado procesos de pobreza o de injusticia social. Esa es la visión que tiene el gobierno, pero evidentemente todo obedece a un propósito político de grandes lineamientos políticos que fueron señalados desde el Foro de Sao Pablo. Lo que ya es una realidad es la relación con la popular China y la economía de esta, la segunda economía más grande del mundo en términos de Producto Interno Bruto y además de ello en el Bruto Nominal, y con la mayor economía del mundo en paridad de poder adquisitivo. Algunos aspectos importantes. Representa alrededor del 18% del PIB mundial. El PIB en paridad por poder adquisitivo representa casi el 19%. Es el país más rápido de crecimiento económico en el mundo desde la década de 1980. Y según datos oficiales del Buró Nacional de Estadísticas, la economía del país creció en un 9,2% solo en 2021. Con las imágenes de Darwin Rodas y la edición de Aldo Acosta para HCH Noticias, Fanny Zúñiga. Fanny Zúñiga. Fanny Zúñiga. Fanny Zúñiga.